Esta deuda, luego después, en el año 2004, cuando llega la administración municipal de Luis Castañeda, se determina, se renegocia, porque la deuda inicialmente era de 46 millones de soles, se renegocia y se llega a 35 millones 900 mil, por supuesto logrando un ahorro sustantivo para la municipalidad de Lima. Pero no se va a pagar en 10 años, y de ahí de la noche a la mañana se acuerda que se pague ahí mismo. Ese tema, por ejemplo, es importante saber... Porque se habla de que definitivamente todo esto fue irregular. Ahora, la pregunta que se dice es si el doctor Castañeda, o si Luis Castañeda Alosio sabía de esto. Para empezar, ¿conocía a este señor Montoya? Mira, yo quiero aclararte, Raquel, que desde el 2003 al 2006 se pagaron 500 millones de soles en deudas que tenía la municipalidad, producto del saneamiento económico financiero que se dio a partir de la gestión de Luis Castañeda. Se pagaron 125 sentencias judiciales, de las cuales 20 sentencias judiciales se pagaron en efectivo. Se logró un ahorro de 30 millones de soles en intereses que se tenían que pagar producto de estas sentencias judiciales. El pago a Relima fue una de las sentencias más que se pagó, y no se pagó como se dice, de un día para otro. Se dieron 20 comunicaciones entre Relima y entre la municipalidad de Lima para renegociar la deuda que inicialmente, como te digo, estaba establecida en 46 millones y se logró pagar producto de la renegociación solamente 35 millones 900 mil. Por ejemplo, acá en los medios señalando, a fines del 2005, bajo la gestión de Luis Castañeda, el municipio de Lima acordó pagar a la empresa Relima en un plazo de 10 años una deuda de 35,9 millones. La empresa Relima vendió la creencia Comunicore por 14,6. Sin embargo, inesperadamente, el municipio de Lima decidió pagar el total de la deuda, los 35,9 millones de soles a inicio del 2006. Fue un negocio redondo para Comunicore que pocos meses después desapareció, es decir, era una empresa de fachada. Hasta el mismo, acá hay declaraciones del brasileño Odilon Gaspar, gerente de Relima, quien involucró a Juan Bles, gerente financiero de la gestión de Castañeda. Garro me dijo que el municipio de Lima iba a cancelar la deuda pendiente con nuestra empresa. Había una propuesta de pago en 10 años que yo presenté al directorio de Relima, pero omití decir que Garro también me había contado que el municipio tenía la intención de pagar en una sola partida. Según él, la información vino por Juan Bles, entonces vimos la oportunidad de hacer un negocio personal según su testimonio. Exactamente. El testimonio de este señor es sumamente claro. El señor dice, acá tengo yo, Odilon Gaspar Amado Jr., dice a folio 655, refiere que en marzo del 2005, el procesado Ángel Garro le informó que la municipalidad tendría las condiciones de hacer el pago a Relima, hecho que dio a conocer al directorio de la mencionada empresa, omitiendo decir que la municipalidad tenía la intención de hacer el pago en una sola armada en el verano siguiente. Estamos hablando que en marzo del año 2005, la empresa Relima ya sabía que la municipalidad, producto de la etapa del saneamiento financiero que estaba realizando con los pasivos de la municipalidad, tenía la intención de pagar como efectivamente se pagó entre diciembre, y este es otro de los temas que se maneja periodísticamente de manera errada. Se dice, a fines de año del 2005 se pagó todo el monto de la deuda. La deuda se pagó como estaba previsto pagarlo, desde inicios del año 2005, se pagó desde diciembre del año 2005 hasta febrero del año 2006. Fue un pago regular, un pago que era producto de la tercera sentencia más antigua que tenía la municipalidad, el tercer laudo más antiguo, la tercera obligación más antigua. ¿En el caso de Comunicore no constituye un negocio ilegal contra el Estado como afirman algunos? Tengo acá, Raquel, el peritaje del Ministerio Público. El Ministerio Público se ratifica en el peritaje inicial en el sentido de decir que no ha existido para la municipalidad de Lima ningún perjuicio económico en el pago de los 35.900.000. Más bien, esto fue producto de una negociación impecable que se hizo y que inicialmente correspondía el pago de 46 millones. O sea, fue un ahorro de casi 10 millones de soles. Dicen otra cosa. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿Castaña Dalosio conocía a Montoya? Mira, tengo la absoluta certeza de que no conocía a Montoya. O sea, no sé ni quién será Montoya. Es un... está profundo. Mira, yo te quiero explicar. Por narcotráfico. La municipalidad de Lima tiene una deuda que tiene que pagar a Relima. La municipalidad de Lima le debía a Relima 35.900.000, producto de un contrato mal hecho desde el año 95. Pero aquí se está hablando de hablo grande. Acá hablan de Montoya, un prófugo de la justicia por narcotráfico. Y los que están detrás de la investigación dicen, Castañeda de Vincular, si lo conocía, si le estaba tanto de las irregularidades que según algunos testigos se dieron. Él estaba al tanto. No tenemos la menor idea de quién es Montoya porque nosotros teníamos como institución municipalidad de Lima una deuda que pagar a Relima. No conocía a Montoya. En absoluto. No está vinculado a él. En absoluto. No trabajó con él. Y ese tema, por ejemplo, de estos nuevos vínculos que al parecer han salido producto de una investigación periodística. Y también con los Belaúnda de Alosio. ¿Son familiares? Ese es un tema realmente absurdo que ha sido creado en este momento con la finalidad de enlodar la campaña. Lo que quieren es comunicarizar la campaña política, la campaña municipal. Cosa que nosotros no vamos a permitir, Raquel. Con los Belaúnda de Alosio. Mira, yo lo que te puedo asegurar es la deuda que tenía Luis Castañeda, la deuda que tenía la Municipalidad Metropolitana de Lima con el alcalde Luis Castañeda Alosio era con Relima. Eran 35 millones 900 mil y eso fue lo que se pagó producto de ser la tercera sentencia judicial más antigua. Todo aquello que se ha tramado en el sentido que estaría un sobrino vinculado, un sobrino político lejano, esa es una cosa absurda. Pero es su sobrino, ese sobrino. Mira, yo no sé si tienen algún grado de parentesco, pero no ha habido ningún tipo de trato con esas personas. Porque Martín y Arturo Belaúnda de Alosio fueron socios de Alex Montoya. Yo te quiero recordar. En dos supuestas empresas de fachada y lavado de dinero, autoya y pronto ya. Entonces ahora ya se habla también del, hay que, recuerdan que los Belaúnda de Alosio son parientes de Castañeda. Yo te quiero recordar en qué contexto se armó todo este tema. Este tema se arma cuando Luis Castañeda estaba preparándose para postular a las elecciones presidenciales del año 2011. Ahí es donde se arma todo este asunto y producto de esto hay funcionarios que están efectivamente en un proceso judicial. Pero dime tú, ¿qué es lo que han encontrado hasta ahora? Absolutamente nada, porque esto fue el ejercicio regular de una, del ejercicio funcional de los funcionarios que tenían simplemente que pagar una deuda. Eso fue lo que se hizo y eso fue... Al conocerse este reportaje periodístico basado en la Unidad de Inteligencia Financiera, hablan de este narcotraficante Montoya, de que estaría, que estuvo vinculado a Comunicore. Entonces, si él no tiene nada al respecto, no tiene ningún vínculo, sería bueno que Luis Castañeda salga a decir, yo no tengo nada que ver con este señor Montoya que es buscado por la justicia, no tengo nada que ver con los lavados de activos, sería bueno que salga a aclarar. No, no vamos a Comunicorizar la agenda política. Para eso estoy yo aclarando que este tema es producto de una investigación periodística, porque eso es lo que ha salido el día de hoy, y producto de suspicacias, producto de por qué si estuvo de vacaciones, si no estuvo... Realmente esas son cosas patéticas, mira, yo te digo de que... Para aclarar entonces, no conocía a Montoya, no trabajó con él, de sus actividades ilícitas tampoco. No conocía a Montoya, ¿y por qué, Raquel? Porque nosotros, la Municipalidad Metropolitana de Lima le debía a Relima. El trato que Relima, que era una empresa privada, tenga con esta empresa Comunicore, escapa absolutamente a la esfera municipal, y lo que Comunicore haya hecho con el dinero que recibió producto de la negociación que tuvo con Relima, ese es un tema absolutamente privado. Si ese tema es materia de algún problema de lavado de activos o de defraudación tributaria, porque ninguna de estas dos empresas pagó los impuestos que le correspondían por ese pago, eso lo tienen que investigar las autoridades. Pero Luis Castañeda Lozio no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Prueba de ello es que el propio Tribunal Constitucional ha resuelto en este caso. Nosotros no vamos a caer en la provocación, vamos a continuar con nuestras obras. La gente pide, en cada camino, en cada paso que nosotros damos, la gente pide obras para las mayorías. Y a eso vamos, obra física, obra social. Julio Arviso, el ex procurador anticorrupción, lamentó que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que revela que el entorno, dice, de Luis Castañeda Lozio, está involucrado con el narcotráfico, no haya sido, dice, consignado por el Ministerio Público, pero indicó que dicha institución aún está a tiempo de introducir estas nuevas evidencias en el caso. ¿Qué le dice a Julio Arviso? Que se informe mejor, porque me parece que, habiendo sido el procurador, tendría que saber que ese tema está hace tres años judicializado. Así que lo que esta revista Poder ha sacado no es ningún tema que haya salido ahora producto de una investigación. Este tema está hace tres años en el Poder Judicial y está siendo investigado. Y no nos oponemos a eso, que se investigue y que se llegue a la verdad. Pero lo que no vamos a caer es en la provocación de salir a explicar nuevamente una y mil veces. Este tema, volvemos a decirlo, fue producto de un pago realizado debidamente. La municipalidad debía 35 millones y acá está el peritaje del mismo Poder Judicial. No ha habido perjuicio económico para la municipalidad. No podemos seguir nosotros estando con el tema de comunicore, dale y dale, cuando este tema ya ha sido suficientemente aclarado en las instancias correspondientes. No nos oponemos, por supuesto, a dar las aclaraciones correspondientes y con quien sea. En el lugar en el que nos inviten, nosotros vamos a ir a aclarar este tema. Porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Tenemos las 20 comunicaciones que ha habido entre Relima y la municipalidad para hacer las negociaciones. Este pago no se ha hecho de un día para otro, eso es falso. Eso es absolutamente falso. Esto fue un pago programado. Este pago estaba en el plan de pagos de la municipalidad de Lima y no solamente pagó eso. La municipalidad pagó 125 sentencias judiciales y se ahorró 30 millones de soles a la municipalidad. Aunque Mateo Castañeda también habla de que más bien se trata de un caso de defraudación tributaria. Sí, nosotros creemos, yo al menos de manera personal como abogada, tengo la sospecha de que este tema es un tema de defraudación tributaria. Porque se le pagó a Relima y Relima a su vez le pagó a Comunicore, digamos una recibió 21 millones y la otra empresa recibió 14 millones y ninguna de ellas pagó sus impuestos a la renta que le correspondía. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no investiga la SUNAT? Yo entiendo que la SUNAT está a la espera a las resultas del proceso judicial. Pero la SUNAT tiene que pronunciarse. Estas empresas pagaron sus impuestos, tanto Comunicore como Relima, que son las empresas privadas que se asociaron para esto. Ellos son quienes tienen que resolver, no la municipalidad de Lima, menos Luis Castañeda Lozio. Ahora, cambiando de tema, el Jurado Nacional de Elecciones está organizando, promoviendo un debate entre los candidatos a la alcaldía de Lima. Ya ha habido uno organizado por el Colegio de Periodistas, no fue Luis Castañeda Lozio, que fue criticado y lo consideraron como un desaire. ¿Él se iría para este que organiza el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, Raquel, de verdad no ha sido ningún desaire. O sea, él ha estado trabajando, está cercano al pueblo, él está debatiendo y escuchando todos los días con los ciudadanos. Nosotros teníamos serias dudas respecto a este tema, quien coorganizaba era el primo hermano del señor Guerra García. No queremos realmente exponernos a un tema así. Nosotros tenemos comunicación directa con la población, estamos liderando el tema de las redes sociales. ¿Pero no aceptarían este llamado del Jurado Nacional de Elecciones? Se va a evaluar por supuesto, se va a evaluar por supuesto, y si nosotros tenemos todos los visos de imparcialidad, de que esto se va a tratar con el debido respeto a todos los candidatos, yo creo que no tendríamos ningún problema. Pero en los dos casos, en el primero, por ejemplo, en el caso del pacto ético, fui representando, porque entendíamos que era un tema institucional, pero igual estaba la Asociación Civil Transparencia, que se había probado que el señor Távara había trabajado para la señora Villarán, y no solamente el señor Távara, sino también una persona, un familiar muy cercano del señor Távara. Entonces, tú te das cuenta con situaciones como estas, por ejemplo, en donde sale una gran investigación y grandes portadas, y cuando yo veo realmente que un periódico que por lo menos le dedica de 15 portadas, 14 a Luis Castañeda, lo pone en su portada, ya sé que ese tema es guerra sucia. Ese tema viene exclusivamente dedicado para ir en contra, para atacar la candidatura de Luis Castañeda. Bueno, lo cierto es que van a evaluar todavía si Luis Castañeda acude a este debate organizado por el periódico. Por supuesto, se evaluará en su momento. Ahora, en el debate esto, o en el que participen, definitivamente le van a preguntar por el caso Comunicor, y va a tener que hablar. Y por supuesto que puede responder absolutamente cada uno de los temas. Nosotros no tenemos nada que ocultar en este asunto. Como te digo, la invitación la pueden realizar a cualquiera de los voceros de Solidaridad. Nosotros tenemos la documentación con la que siempre hemos trabajado a la mano, y no tenemos absolutamente nada que ocultar en el tema Comunicore. Es el caso de dos empresas privadas en donde Luis Castañeda Lozio y la Municipalidad Metropolitana de Lima no tuvo nada que ver. Bien. Muchísimas gracias a Patricia Juárez, vocera de Solidaridad Nacional, y también candidata a teniente alcalde en la lista que encabeza Luis Castañeda Lozio. Lozio, muchas gracias por haber estado aquí en las entrevistas de informaciones. A continuación, nuestros titulares. En los estudios de RPP Noticias, la presidenta del Congreso, Ana María Solorza, nos informó que el Pleno se reunirá este martes a las 10 de la mañana para la votación, para nuevamente votar la cuestión de confianza al gabinete encabezado por Ana Jara. Una reciente denuncia periodística de una revista local apunta que la operación realizada entre el municipio de Lima y la empresa Relima, así como Comunicore, sería un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Un tractor de la Municipalidad de San Martín de Porres obstaculizó la vía del Metropolitano en la estación Caquetá en el Rimac. Según testigos, el chofer trató de cruzar por el paso peatonal, sin embargo, el peso del vehículo hizo que éste se quedara en medio de la vía, lo cual ocasionó gran congestión vehicular. Un sismo de 6 grados acudió esta madrugada al norte de California, dejando a decenas de personas heridas. La ministra de la Mujer Carmen Omonte y el titular del Interior Daniel Urresti participaron de una marcha pacífica contra la violencia doméstica en el campo de Marte. Y esta mañana se registró un incendio en la Feria de la Peruanidad en el campo de Marte. En Jesús María, se presume que un cortocircuito provocó el siniestro que consumió puestos de medicina natural. Algunos vendedores indicaron que el incendio, iniciado de aproximadamente a las 6 de la mañana, se habría iniciado a causa de una vela encendida. Y esta madrugada, dos mujeres resultaron heridas por un accidente en el distrito de San Isidro. El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas La Habana y Petit Tuarts, cuando el auto particular con el plomo de placa VOT 768, que regresaba de una reunión familiar, fue impactado por un taxi dejando heridas de consideración a madre e hija. Los bomberos tuvieron que hacer un arduo trabajo para poder sacar a las dos mujeres del vehículo. Testigos indican que el hijo, identificado como Carlos Zapato Olaya, es quien iba manejando y se encontraba en estado etílico, pero el padre lo negó. El taxista, identificado como Félix Reaño, señala que todos los pasajeros del auto plomo estaban ebrios y que incluso escondieron una botella de licor que estaba en el interior del vehículo. También se registró un accidente en el cercado de Lima, pero que no dejó heridos. El hecho se produjo en la cuadra 10 de la avenida Colonial, cuando un camión de carga fue cerrado por un auto particular, el cual hizo que se descarrilara, impactando contra un station vago. Testigos afirman que el camión iba a excesiva velocidad. El hecho viene siendo investigado por la comisaría del cercado. Esta mañana, en RPP Noticias, el gerente de Pro Transporte, o presidente de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, informó que no existe un plazo determinado para el total funcionamiento del sistema integrado de transporte. Sí, a ver, todos los plazos aquí dependen fundamentalmente del desarrollo de las capacidades de los consorcios operadores. Aquí no hay un tema, no hay un cronograma político, no hay ningún asunto que a mí me han dicho que estamos improvisando. La verdad es que no. Incluso nos hemos tomado más tiempo en las pruebas por eso mismo, porque aquí no hay un plazo político, sino lo que estamos haciendo es trabajar en función de dar un servicio que tenemos que dar con un determinado estándar de calidad, y eso se consigue cuando los consorcios logran tener una capacidad de flota y sobre todo lo principal en este proceso, lo que marca el ritmo de la reforma es la gestión del recurso humano chofer y toda la gestión del recurso humano que están alrededor de hacer que los choferes trabajen bien. Y en Tumbes la policía intervino a un sujeto que se desplazaba con dos kilos de droga adheridos al cuerpo mientras viajaba en un bus interprovincial. Este pasajero intentó pasar desapercibido. Marcelino Mejía, de 51 años, trasladaba dos kilos de pasta básica de cocaína vendados a su cintura y piernas en la modalidad de camuflaje de momia. Mediante un operativo en el peaje de Cancas, en Tumbes, la policía de carreteras intervino el bus interprovincial Expreso Norpacífico que llegaba desde la ciudad de Chiclayo. Los demás pasajeros también fueron descendidos del vehículo para ser revisados por los agentes. ¿A quién se le tenías que dar? A Pantera. ¿A Pantera? Sí. ¿Cuánto te pagaron por la droga, por traerla? 400 dólares. ¿Cuánto? 400 dólares. 400 dólares. ¿Qué cantidad de droga traía? Dos kilos. ¿Dos kilos traía? Sí. ¿De repente? Sí, más de acuerdo. El detenido fue enmarrocado y trasladado a las instalaciones de la División Antidrogas para las investigaciones. Y la ex primera dama, Elian Carr, cumplió también el reto de la cubeta con agua helada. Ahí la ven, parece que estuviera jugando carnavales con su esposo, el expresidente Alejandro Toledo. Elian Carr también se sumó a las numerosas personas que están justamente cumpliendo esta campaña internacional que consiste en tirarse un balde de agua fría para colaborar con la investigación de la esclerosis lateral.